La periodista Pilar Eyre calificó el matrimonio del rey Felipe y la reina Leticia como sólido. La periodista Pilar Eyre La familia real tiene una larga lista de personajes que cometen engaños dentro del matrimonio, tal como lo fue el rey Juan Carlos por años. La periodista Pilar Eyre Aunque esto siempre se supo, salió a relucir de forma muy llamativa cuando Eyre publicó en la revista Lectura que el padre de Leonor y Sofía se hospeda en la misma habitación con su esposa cuando viajan, a diferencia de otros monarcas que siempre están separados. Esto confirma que la pareja real tiene un matrimonio incondicional y que tienen mucho futuro por delante, pues el amor que se tienen se ha visto a leguas. Después de la experiencia del padre del monarca, que se repitiera la historia que vivieron su progenitor y la reina Sofía podría ser un escándalo y algo que muchos no quisieran tener como representación de la nación. Por ello, para el rey Felipe es prioritario mantener la armonía y la estabilidad familiar en su hogar, ya que desea huir de cualquier similitud o comparación con Juan Carlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.